Yeah, VIP, los reyes de la disca VIP a Zumba, link o password Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, dale, 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 choque Choque, 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 dale 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 choque Con todo lo que traigo para la cabeza El merengue choque, llega la pereza Ven y sube a la mesa Y vamos a por el de ruana Toda la disco te gana abajo Dale sensual, dale sensual Dale sensual, sensual Dale sensual, dale sensual Dale sensual, sensual La mano arriba, oh, eh, oh Que se prende el party, que el día aquí llegó La mano arriba, oh, eh, oh Que la gozadera en tu cuerpo se metió La mano arriba, oh, eh, oh Que se prende el party, que el día aquí llegó La mano arriba, oh, eh, oh Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dale, 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 choque Choque, 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 dale choque Choque, 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 dale choque Bailemos choque, choque, se prendió la fiesta Para abajo, dale sensual, dale sensual, dale sensual, sensual Para arriba, dale sensual, dale sensual, dale sensual, sensual La mano arriba, oh, eh, oh, que se prende el party, que el día aquí llegó La mano arriba, oh, eh, oh, que la gozadera en tu cuerpo se metió La mano arriba, oh, eh, oh, que se prende el party, que el día aquí llegó La mano arriba, oh, eh, oh, stop Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, dale, 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 dale choque Choque, 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 dale choque Métela a la zumba, dale, dale, zumba Métela a la zumba Que el día aquí te trae choque, choque, con su va Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, dale, 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 choque Choke, choque, choque, dale choque B.I.P. B.I.P. Choke, dale, choke Choke, dale, choke